Bueno, mi nombre te satisface Mati Records y sobre todo records que sean positivos, claro. Está difícil partir sin perder, creo que somos el primer equipo desde que se crea la Liga de Adelante que consigue eso, pues es importante. Es un mérito increíble lo de estos chavales y bueno, es para celebrarlo evidentemente en su justa medida. Todos estamos encantados.